Amigos, bienvenidos a la información relevante presentada de manera irreverente. Yo soy José Manuel Sánchez, le invito a que se quede con nosotros y conozca lo más caliente de la noticia en el estado de Zacatecas, en la República Mexicana y en el mundo entero. Aquí se la presentamos. ¿A usted le gusta fumar? La ley antitabaco defectuosa. Otro ejecutado más fue en el municipio de Guadalupe. La Procuraduría se pone pilas y ¿qué cree que descubrieron? La misma arma que traían con la que fue ejecutado dos jóvenes en el paseo a la Bufa, también fue la misma que privó de la vida a un niño en el Ete. ¡Hombre! Eso es de la Procuraduría. ¡Van con todo, eh! Maestros de inglés no tienen acuerdo con la titular de la Secretaría de Educación. Van hasta Finanzas y le tapan la entrada a Jorge Miranda. Pues que la morena también utiliza recursos ilícitos para el financiamiento de campañas. Como ve, esto es lo que dice la que estaba implicada a la que le tocaba recoger los centavitos. ¿Será? Los zacatecanos exigen un gobierno generoso. Lo piden a gritos. Amigos, esto y más le presentamos aquí en Reflector Noticias, las que se queman bajo el mismo reflector. Ayer platiqué con un bolero. Ayer platiqué con un bolero. Y después platiqué con el de la tiendita de la esquina. Y después platiqué con don Pedro que vende dulces. Y después platiqué con el mecánico de confianza. Platiqué con varias personas. El día de ayer estuve recorriendo. La verdad es que en la tarde había un poco de nostalgia. No sé si sería por el clima. O si simplemente serán los sentimientos que son provocados por la realidad que diariamente es una constante y a la que nos enfrentamos. Las palabras del bolero fueron simples. Jefe, está solo. No ha venido nadie. No quieren salir. No quieren enseñar ni siquiera los 20 pesos. Y es que se los pueden arrebatar. La delincuencia está fuerte. No hay trabajo. Nosotros tenemos que llevar para comer. Y con lo que nos enteramos de lo que está pasando en cuanto a violencia y delincuencia. Pues, ¿qué hacemos contra eso? La verdad es que pensamos que todo sí iba a ser diferente. Bueno, fue algo de lo que me comentaron. Fue algo de lo que nos dijeron. Fue algo de los sentimientos que podemos recolectar. Es muy sencillo hacerlo. No ocupan de consejeros. A los que les pagan miles y miles. Ocupan de ir con la gente. Ocupan de escucharlos a ellos. De verdad. El titular del Poder Ejecutivo seguramente está pensando en este momento muchas cosas. Si quieren no les haga caso a los diputados. Usted ya sabe cómo son. Muchos de ellos, la gran mayoría, se van al discurso. Salen de ahí y se van al disfrute. Los de su partido y los otros. No le haga caso al obispo, hombre. Si usted quiere no le haga caso. Si usted quiere no le haga caso tampoco a los policías que le reclaman el que hay una estrategia de seguridad de verdad. Pero hágale caso a la gente. No le haga caso a muchos de los asesores que llegan ahí de calienta orejas. No le haga caso. Traen sentimientos malos. Hágale caso a la gente. Vaya, platique con ellos. Hable. Todavía es tiempo. Todavía se puede. Pensamos y apelamos a que todavía puede ser diferente. Hágale caso de verdad. Ayer platiqué con un bolero. Usted seguramente también lo puede ser. Hacemos un llamado de solidaridad a todos nuestros amigos. A todos quienes diariamente nos ven. A quienes nos comparten. Hay que ser solidarios con nuestros amigos. Con nuestra gente de Villa Hidalgo. A todos ellos que sufrieron la granizada que hace algunas horas les afectaría en el municipio. Fueron varias comunidades las afectadas. Y hay que ser solidarios. Si usted quiere. Si usted así lo decide. Bueno, pues hay que ir directamente hasta el DIF. O bien puede hacerlo aquí con nosotros en México Explorer. Para poder llevar productos no percederos hasta Villa Hidalgo. Lo estaremos haciendo y usted será parte de eso. Seamos solidarios. Es el llamado. La ley de protección contra la exposición al humo del tabaco debe de ser modificada en el estado de Zacatecas. Esto lo dicen desde los mismos servicios de salud de Zacatecas. Hay varias cosas que se tienen que cambiar. Y usted sabe que estuvieron mencionando que eran áreas libres de humo de tabaco. Y hasta el momento, pues tal pareciera ser que en muchas ocasiones no se aplica. La Secretaría de Salud ya anunció que propondrá a la legislatura el que haya en esta ley medidas más rigurosas. Primero, en cuanto a la venta de cigarrillos. Y segundo, en dónde se puede fumar y en dónde no. Dicen que los conceptos que se utilizan en esta ley la verdad son muy confusos. Y esto permite que no se respeten. Se lo decimos hoy, en el Día Mundial Sin Tabaco. No se está respetando esta ley. Si se respeta es en algunos lugares de la capital. En los municipios no. Y en la capital es a medias. De verdad que la propuesta va a ser muy interesante. De verdad que en un día sin tabaco, en el Día Mundial Sin Tabaco, es propio para poder hacer esta recomendación, esta propuesta a la legislatura. Pero sobre todo, a concientizar y a respetar. Un ejecutado más. Pasaban apenas las 8 de la noche, las 20 horas, cuando empezaron a llamar al 911. En la calle Artesanos Mexicanos del municipio de Guadalupe se reportaba un hombre lesionado. Bueno, pues atrás de la unidad deportiva Sur encontró a Martín, de 31 años, quien ya no tenía signos vitales y que se dedicaba a ser mecánico. Ahí mismo vivía en esta misma calle que lo encontraron. Lo demás usted ya se lo sabe. Acordonaron el área y se integró a la carpeta de investigaciones. El procurador de justicia, Francisco Murillo Ruiz Eco, hizo algunas declaraciones. Dijo que el arma con la que habían privado de la vida, tanto al integrante del cártel del Golfo llamado El Centauro, como al hijo del fotoperiodista Ricardo Reyes, fue con la misma con la que habían también asesinado al niño de 5 años de edad en la colonia El Ete. Que también había taxistas implicados en lo del niño en El Ete y que lamentablemente usted sabía que varios taxistas estaban involucrados en este tipo de situaciones. Esto es lo que dijo el procurador, esto es lo que mencionó y que la gran, gran, pero gran situación en la que se enfrentaban es que esta arma estaba involucrada en estos dos casos. Fue lo que anunciaron casi, casi con bombo y platillo. Seguirán las investigaciones, la gente pide al ciudadano gobernador que haya un acto de generosidad al pueblo, que lo escuche y que a pocos meses de que haga su primer informe ya realice los cambios correspondientes en su gabinete. Está viendo que no le dan resultados, ni en materia de seguridad, ni en materia de comunicación, que hagan los cambios necesarios. Así algunos días le habíamos dicho que no les querían pagar a maestros de inglés en la CEDUSAC, que según esto venía de un programa federal, así lo dijo Gema Mercado y que tenía que tramitar su pago. Pero ellos dicen que deberían de haber recibido su pago desde enero y ya estamos concluyendo mayo. Ya estamos pasando a otro mes y no les ha llegado para nada su pago. Ya no fueron a CEDUSAC, fueron directo a finanzas. Dicen que de los 700 que son, 120 ya recibieron su pago, pero que el gobierno se la pasa jineteando el dinero y que no se los quieren pagar y que les hace falta a sus familias para comer. Fueron 250 los que se manifestaron, alrededor de 250 los que llegaron hasta la Secretaría de Finanzas y exigen que se revise este tema, que no le estén dando vuelta al dinero, que no lo calienten porque no es de ellos y que si se los quieren hacer de agua no lo van a lograr. Los maestros de inglés dicen que se van a seguir manifestando si no hay una solución rápida. Ya lo oyeron. Eva Cadena ¿La recuerda usted? Una diputada local de Veracruz habló sobre el financiamiento y el tope del financiamiento que deben de tener las campañas políticas. Esta mujer se hizo famosa por un videoescándalo que salió a la luz pública donde dicen le llevaba dinero a Andrés Manuel López Obrador. Esta diputada pertenece al partido Morena. Después de un tiempo sale a los medios de comunicación y dice y señala que todos tienen la misma práctica que todos reciben dinero de los bonos bonitos y bonotes de los políticos que todos avientan su cooperacha para el que viene en este caso para los del 2018. Bueno ¿Será que reflexionó le nació o la obligaron? Pues dice que la usaron como coartada no señala a quién solamente lo dice que era para esconder muchas cosas que violaron sus derechos políticos sus derechos humanos dice que la bocabajearon sin necesidad. Eva Cadena señala que la amenazaron de muerte y se refugió en su familia. La diputada de Veracruz dice que este dinero el que no está regulado el que sabe de dónde o de qué cochinadas vendrá es el que se le mete por debajito del agua a las campañas políticas para hacer ganar al candidato y que si esto podría parecer un mito lo están haciendo en todos los partidos políticos. Dice que Morena cuando más lo necesitó la dejó sola. Dice que Amado Cruz malpica y Lucionale son los que están detrás de todo esto y que la utilizaron pero que no se va a quedar callada. Bueno, pues ¿qué le parece? Eva Cadena deja a la vista una realidad que vaya que duele pero que sobre todo si los recursos que se están utilizando en las campañas políticas no son claros no está transparente de dónde vienen pues desde ahí ya todo está mal y si esto lo está recibiendo un partido u otro u otro u otro pues ni a cuál hacerse ¿no cree? ya en el Estado de México se van a llegar las votaciones estamos a poco de que el preámbulo del 2018 comience ¿será Delfina la ganadora o será el del mazo? son los dos favoritos si gana el PRI cava su tumba su tumba verdadera porque ganando pierden porque ganando el del mazo van a demostrar lo ineficiente e ineficaz que puede ser su gobierno y desde ahí pues a decir adiós al 2018 amigos ya nos vamos paso usted una muy bonita mañana tarde noche madrugada a la hora que nos quiera ver siempre estamos a sus órdenes le dejamos aquí la denuncia ciudadana que va dirigida a la presidenta capitalina para que les ponga atención ya nos vamos a nombre de nuestro director general licenciado Elías Barajas le doy las gracias yo soy José Manuel Sánchez nos vemos en una próxima de las que se quemen bajo el reflector la chau la chau la chau la chau Gracias por ver el video.